Ahora quiero cantarle A mi padre que también Largo sueño de poteo Él ha sabido pintarme Sus manos llenas de callos Refleja tanto trabajo Siento que poco lo trajo Porque tú y yo me nave Padre tú que has dado tanto Que yo debo agradecerte Rendí honor a tu nombre Porque feliz quiero Hombre de tantos combates Para darme educación Y siento en el corazón Que las gracias quiero darte La nieve de la experiencia Su capellera pintado En tu rostro he notado Felicidad y complacencia Me horrude superar la pobreza Por largo tiempo pasado Hoy me siento muy dichoso De estar contigo a tu lado Bendición Yo lo bendigo en los ojos Y a nadie A él Al padre A su papá A mi papá A él A ese padre lindo Al padre Y a mi madre también La quiero Su papá Le quiero, le quiero cantar Ese par de viejos Están en el cielo Desde allá me miran Saben que estoy en Cali Estoy en Cali Después de cinco años Ay, aquí estoy otra vez Ay, aquí estoy otra vez Con este pueblo salsero Con este pueblo que yo quiero Y adoro, adoro tanto Ay, padre hermoso A su papá ¿Quién diría que yo? Solamente yo Al da grito Oscar Te quiere tanto A su papá ¡Histeria! Para los nombres que trabajan Tantos años son azones No se le rinden un día Un tributo a su valor Y para los que no entienden Lo que queremos decir 365 días son para hacerlo feliz ¡Histeria! 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 A mi mamá, a mi papá, ya mira yo le canto Con el corazón en la mano, yo le canto a mis viejos Están con Celia Cruz allá arriba, gozando de esa manera Ahí, padre hermoso, ¿quién diría que yo? A mi mamá, a mi mamá, yo le canto a mis viejos